No tan contentos con lo que van a escuchar ahora y que venía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco están los taxistas y es que ha dado la razón un juez a Uber en ese enfrentamiento que mantiene con el gobierno vasco y es que el gobierno vasco había establecido para los Uber dos obligaciones una de esperar 30 minutos para poder ser contratados de nuevo y otra informar de la geolocalización de los vehículos. El Tribunal Superior de Justicia ha echado para atrás estas dos órdenes, por lo tanto, da la razón a Uber. Una sentencia anacrónica con lo que estamos viviendo de otras sentencias del Supremo, de la Audiencia Nacional, de Tribunales Superiores de Justicia, de otras comunidades autónomas en las que sí avalan que tiene que existir una precontratación y que no se puede hacer captación en la calle. Entonces, bueno, nos ha llamado mucho la atención. Nosotros, donde más dudas teníamos, era el tema competencial. Si era el propio gobierno vasco competente para regular el servicio. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice que sí, que es competente para hacerlo y entonces, bueno, pues eso por un lado es bueno. Nosotros este decreto vemos que tiene muy poco fundamento, lo han hecho, para nosotros lo han hecho del pise corriendo, no está bien justificado y vamos a recurrir y tirar para adelante con ese tema. Esta es una batalla que no ha terminado. Evidentemente la institución afectada es el gobierno vasco. Es una sentencia que no es firme porque tiene posibilidades de recurso ante casación. Y yo solo, bueno, decir que las sentencias están para cumplirse, aunque no las compartamos. Pero sí decirles algo que me parece muy importante. Lo que hizo el gobierno vasco fue legislar con un acuerdo. Con un acuerdo entre las VTCs que venían operando en Euskadi, con las que los taxistas convivían perfectamente, todas las asociaciones del taxi, instituciones implicadas, y por lo tanto lo que se llevó al legislativo es un acuerdo. A partir de ahí vamos a ver si el gobierno recurre, nosotros no vamos a entrar en ese sentido, pero sí enfatizar y recalcar que lo que se llevó al legislativo, a la ley, es un acuerdo. Un acuerdo de todas las asociaciones. De hecho, somos una comunidad en ese sentido privilegiada, donde coexisten todas las partes implicadas. Claro, eso a Uber, a Pavify, pues no le gusta. No, 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 no.